Yo tengo el power y mi mente está que arde Yo tengo el power para hacer que todo baile Yo tengo el power, I'm gonna take it easy and suave Easy and suave, como ya tu sabes Yo tengo el power y mi mente está que arde Yo tengo el power para hacer que todo baile Yo tengo el power, I'm gonna take it easy and suave Y sean suaves, como ya tú sabes Yo tengo el power y mi mente está querida